El aspecto físico es importante, más que nada el fútbol va evolucionando, hay mayor exigencia física y ellos tienen que estar al mismo nivel que marcan los equipos, que marcan los jugadores y por eso todo ese tipo de control que no deja de ser un trámite para ellos y que lo han superado perfectamente y sean en perfectas condiciones para afrontar lo que queda de temporada. Bueno, pues ellos tienen dos pruebas, la primera prueba es de velocidad, son series de velocidad con unos tiempos marcados y luego tienen un periodo de descanso y realizan la prueba del del área, es una prueba de resistencia, habilidad, más concreta, distinta que la de los árbitros, esa es más concreta para asistencia porque se mete carrera lateral y son pruebas que exigen la velocidad, la fuerza, la potencia, la habilidad, la resistencia, un poquito de todo que luego tienen que desarrollar en un partido. Pues nada, muy contento con ellos por el trabajo que están realizando y por el esfuerzo que también están realizando, que están ejecutando en los partidos, en las pruebas, en las reuniones que tenemos técnicas con ellos y la verdad es que es un grupo fantástico y estoy encantado con ellos. Bueno, pues ya hemos cogido un poco más de ritmo y estas pruebas se hacen un poco más llevaderas que las de septiembre, la verdad. Pues la verdad es que he dado un paso más que en septiembre, así que estoy muy contenta. Bueno, pues al final es mucho de cabeza y entrenar duro y nada, al final pues se sacan con mucho esfuerzo. Es importante porque al final es lo que hacemos dentro del terreno de juego, cambios de ritmo, llegar a las jugadas. Bueno, la verdad que es un poco diferente al tema de los árbitros, porque como te digo, los árbitros al final no paran de hacer diagonales en el campo y demás. Nosotros metemos mucha carrera lateral, de ahí la importancia de esta prueba, preparar bien la carrera lateral para tener una explosividad lateral potente. Es muy psicológica, es muy mental. Yo creo que todos los que la sufrimos sabemos que está todo en la cabeza, porque tus piernas pueden más, tus pulmones pueden más, pero es la cabeza la que cada vez va viendo que el ritmo va aumentando, las repeticiones cada vez son más largas. Entonces, es todo mental, pero bueno, se ha llevado bien, se ha llevado bien. Este año la verdad que no nos podemos quejar y físicamente vamos bien, que es lo importante.